Sabes que no te creo Es historia de amor mal contada que me hiciste anoche Nada podía coincidir ¿Por qué mentiste? En mi cara falsas palabras dijiste Como si fuera nada, sí que tienes valor Diciendo que me amas y me mientes uso enfrente Sí que tienes valor, amor es sinceridad Es lealtad, ser directo aunque duela Siempre decir la verdad Amor no es mentir Decir cosas para hacerme sentir de tal manera No, 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 no es así No me equivoco cuando digo Que de tu boca no ha salido Una palabra sincera sin disímulos Algo que sí te crea Y es que el enojo que genera Cuando das todo y no regresa Yo no he podido volver a ser el mismo Aunque me avergüences Si lo digo Como que los hombres nunca lloran Pues soy distinto, el trato no hubieran Si ya no lloro es porque Lágrimas ya no me quedan Pero de nada de eso me arrepentí Que aunque tiempo perdí Por lo menos aprendí No se fijen solo en palabras No se enamoren cuando no entreguen nada Yo me enamoré Todo entregué Y al final quedé roto y tuve que aprender No me equivoco cuando digo Que de tu boca no ha salido Una palabra sincera sin disímulos Algo que sí te crea Y es que el enojo que genera Cuando das todo y no regresa Yo no he podido volver a ser el mismo Aunque me avergüences Si lo digo